Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta, tengo hambre, sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar, Santísimo, Tócame, límpiame, eme aquí. Tócame, límpiame, eme aquí. Tócame, límpiame, eme aquí.